Esta mañana tenemos más información sobre lo que provocó los cierres del Puente Internacional Hidalgo el miércoles por la noche. Aduanas y Protección Fronteriza explica que el cierre fue causada por varios grupos de personas que trataron de entrar al puerto sin inspección. Se colocaron oficiales y alambre de púas después de las 7 de la noche del miércoles, además de barricadas. A las 9 de la noche el Puente Internacional volvió a abrir. Autoridades mencionan que otro grupo de cerca de 50 personas trataron de entrar después de medianoche. Nuevamente se desplegaron agentes y se colocaron barreras. El grupo regresó a México. El puente fue reabierto a las 2 de la mañana del jueves. CBP emitió un comunicado que dice en parte, CBP continúa monitoreando la situación y está en comunicación constante con compañeros del orden público, federales, estatales y locales, así como oficiales mexicanos para prevenir esta clase de incidentes. Y el Punto Internacional Gateway en Brownsville también fue cerrado brevemente el jueves. De acuerdo con las autoridades, un grupo de inmigrantes cubanos fue la causa de esta medida. Nos informan que los cubanos planeaban cruzar a Estados Unidos juntos, pero la Guardia Nacional Mexicana los detuvo.